Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas de mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta lo dejo instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo cobra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí ¡Gracias!